AD7 Devocional te presenta Etiquetas para reflexionar de Carolina Ramos La Devocional de hoy lleva por nombre Los dos sentidos de Genet, 19 de Mayo ¿Es que tienen ojos, pero no ven, y oídos, pero no oyen? ¿Acaso no recuerdan? Marcos 8, 18 Para que Genet Cursuera se entere de que la hemos mencionado en este libro, alguien tendría que escribir la noticia con los dedos en las palmas de la mano. Genet es la primera europea sordociega en obtener un título universitario. Además de la vista y el oído, le falta el sentido del olfato. Sin embargo, ha aprendido a atravesar la oscuridad y el silencio y a comunicarse de forma satisfactoria. No solo eso, se ha convertido en una existosa profesional que además protagonizó la película de su propia vida. Por una infección, cuando tenía dos años, perdió esos sentidos. Pero incluso antes de eso ya había sido abandonada por sus padres en un orfanato en Etiopía, debido a la guerra y el hambre y la miseria que se vivía en ese momento. Genet fue adoptada por Carmen Cursuera cuando tenía 7 años. Se mudó a España, aprendió la lengua de signos apoyada y estudió educación especial. Aprender esta lengua y a manejarse en las cosas simples de la cotidianidad de adquirir muchísimo esfuerzo y paciencia de su parte. Estuvo a punto de rendirse varias veces, cansada de intentarlo y llena de angustia. Pero su madre nunca la dejó darse por vencida y gracias a esto, llegó hasta el lugar donde está hoy. En una entrevista con La Voz de Galicia, un periódico español. Ella dice, Estoy convencida de que podemos cambiar el mundo y para ello tenemos que luchar, no solo por las personas con discapacidad, sino también por las que no la tienen. Además de su increíble ejemplo de vida y autosuperación, Genet nos recuerda que a nuestro alrededor hay muchas personas que necesitan ayuda. Y además nos recuerda que no solo las personas que carecen de esos sentidos necesitan ayuda. Jesús una vez reprendió a los discípulos porque, a pesar de que tenían sus cinco sentidos, actuaban como si no supiesen que pasaba a su alrededor. Dudaban de su poder aunque lo tenían al lado y tenían costumbres de los falleceos y su levadura, la hipocresía, los rituales sin sentido, la pretensión de rectitud, el fanatismo, etc. ¿Qué estamos haciendo con los sentidos que nos funcionan? ¿Acaso estamos dando gloria a Dios con ellos? ¿O a veces demostramos tener necesidad a pesar de lo que tenemos? Gracias por escuchar. No olvides que puedes interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales en Facebook, YouTube e Instagram como AD7Devocional. ¡Chao!